Música Amigos de Emprendemoda, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a conocer a Priscila Gómez Solari, ella es gerente general justamente de Priscila Gómez Solari, su marca. Y es diseñadora en el mundo del diseño, pero tiene mucho que contarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Priscila? Muchas gracias por la invitación. A ti por estar aquí y por traer tus creaciones. ¿Desde cuándo en el mundo del diseño? Yo en verdad no ha sido una cosa que desde niña quería ser diseñadora. Ha sido una cosa que de un momento a otro siempre buscaba, ya de grande, buscaba las prendas y las modificaba. Entonces hasta que mi mamá me metió el bichicho, ¿por qué no te metes a estudiar diseño? Si a ti te gusta, nunca encuentras lo que te gusta. Siempre las modificas, etcétera, etcétera. Y ya de ahí decidí irme a estudiar a Milán. Hice la carrera de tres años y de ahí he regresado y ya con la mente de querer mostrar mi propia visión de la moda. O sea, trabajar en base a mi propia marca, mi propia esencia, transmitir lo que yo veo. Perfecto. ¿Y cuál es tu target? ¿A qué mujer vas? ¿A qué edad? Es entre 18 años porque sí es un poco joven, porque hay algunas piezas que son bien juveniles, no t-shirt, pero también hay otras que son un poco más hasta llegando a 35. También depende de, mucho depende de la mujer, cómo sea su personalidad. Cómo quiere lucir siempre. Cómo quiere lucirse, cómo se muestra. Cómo quiere lucirse más joven. Claro. Y también cómo se siente, porque si tú te pones una prenda que no te coge, o sea, no estás enamorada de esa prenda, te ves rara. Mejor no te la compres. Mejor no te la compres. Exacto. Sí, sí, sí. Muy bien, interesante tu punto de vista. Muy bien. ¿Y qué estilo definirías en cuanto a la mujer? Yo, mi estilo es un poco moderno, pero es una mezcla entre un poco duro, un poco hard, no yendo a lo gótico y a lo punk, definitivamente, porque es una mezcla entre, tú le podrías decir, una mezcla entre punk, no llegando, y romántico. No, porque a la hora que tú ves, yo tengo faldas de tulle, que son más románticas, pero le doy siempre, a la hora que armo los outfits, un toque un poco más duro y más fuerte, no llegando al romanticón rosado. Esta colección sí está inspirada en una mezcla de las tradiciones de finales de 1800, que es mucho más tradicionalista y un poco romántica, y lo he mezclado con la filosofía punk. Y ha salido una combinación súper fuerte y suave al mismo tiempo. Muy bien. Cuéntanos, entonces, tú ya tienes una tienda física, entonces, para poder exhibir tus productos, tus prendas. Mis prendas yo las vendo en una tienda donde reúne a varios diseñadores, y aparte online, que es una página que recién ha salido, que también reúne varios diseñadores independientes. Claro. Son dos formas, entonces. Son dos formas. Y en la parte virtual, quisiera que nos des en estos momentos tu fanpage o la página web, si es así. El contacto del fanpage es facebook.com, Priscila Gómez Solari, tal cual lo escuchan. Perfecto. Y en el caso de la ubicación física, en donde compartes espacio con otros diseñadores, ¿dónde queda? Sí, queda, se llama, la tienda se llama El Centro College, y queda en Girón, Colina, 110, Barranco. Excelente. Ahora quiero que nos muestres alguna de las prendas que hoy has traído, que son parte de tu última colección. Sí, en realidad es, relativamente podría ser mi primera colección, porque la colección anterior la presenté para el Flash Mode, y ya esta ha sido mía completamente. Bien, cuéntanos, entonces, ¿qué nos vas a mostrar en este momento? Bueno, acá tengo, yo he hecho una falda que es de terciopelo, negra, pero es una tonalidad un poco más clarita, me encantó porque no era completamente negro. Es una falda no larga, sino corta, llega a mitad de tobillo, y tiene una abertura acá al costado, y es a la cintura, que ahora también está mucho en tendencia a ponerte todo el talla subido. Muy bien, esa es una posibilidad, muy bien. La falda, vamos a ver, ¿qué más? Después está esta blusa, que la he hecho súper simple, pero el detalle es que es para que lo uses con faldas, que son a la cintura, que están en tendencia, sea con peplum, como tú quieras, porque es corta, es corta. O sea, por ejemplo, esa blusa podría ir con la falda. Podría ir con la falda, o con un pantalón a la cintura, porque el corte es corto, es para que no tengas que metértelo, sino que es suelto, entonces le dé una sensación más de holgura y de frescura, no de que estás apretada. Perfecto. Y tiene el detalle del accesorio, ¿no? Sí, tiene el detalle del accesorio, porque yo cuando armo siempre mis colecciones, siempre tengo que sacar accesorios para poder complementarme. Este es, me encantó porque era básico, y yo lo que he hecho es de ahí hacer un teñido a mano, y quedó así como las formas así medias raras, medias abstractas, y cada vez que haces uno, en realidad es otro diferente, porque el teñido no queda igual. No te va a salir nunca igual. Sí, nunca te va a salir igual. Y bueno, por último tenemos el suéter a rayas, que también está bien en tendencia, y es súper simple, y es holgado. O sea, dentro de mi colección siempre vas a encontrar cosas más sencillas y frescas. O sea, vamos a encontrar blusas, faldas, pantalones. Ajá, pantalones sueltos a la cintura. ¿Vestidos? Vestidos, mira que no he hecho. Poco, poco. Hay cosas de noche y también mucho depende de cómo te lo pongas. Porque todo depende si te vas a poner unos tacos, o si te vas a poner unos zapatos o unas balerinas. Todo depende de cómo lo combines. Te da esa libertad. ¿Cuál es la perspectiva de tu negocio? ¿Hacia dónde vas, Priscila? ¿Dónde te ves en un año? Yo quiero posicionar mis prendas en más tiendas, no de moda, y una meta sí sería un poco más a largo plazo, un poco más de un año, esperemos que no tanto, pero sí poder abrir mi propia tienda, mi propio showroom privado o abierto al público personal. Interesante. ¿Y qué falta para que eso se logre? Moverme un poco más. Más la marca. Más la marca, movilizarla un poco más, sacar otra. En noviembre ya estoy sacando la de verano, sacar dos al año. Y la idea es que pueda ser de repente dos líneas, uno un poco más Sport, Street, y uno un poco más Pret-A-Porter. Que esa es mi meta, poder hacer algo mucho más elegante y exclusivo. Aquí trajiste también algunos accesorios, por favor. Sí, que complementan los looks, que como te decía, por eso era que era un poco más duro, porque hice este cuello, que está lleno de imperdibles, entonces súper duro, pero que le da el toque a la hora que te lo pones. Aquí solamente notas que son imperdibles cuando te acercas. Cuando te acercas, porque de lejos se ve algo así raro. Sí. Y estos puñitos de acá, que te los pones acá y te arman también. Cambian la blusa. Y como te digo, yo en los outfits que he puesto, a veces está con esto y con esto a la vez. Entonces es romántico y duro. O sea, no hay, es una mezcla. Muy bien. Te felicito, Priscila, por tu propuesta. Muchas gracias. Espero que cuando tengas otra colección o antes tengas alguna otra noticia, porque sé que también tienes un cargo en un gremio, ¿cómo lo podríamos llamar? Sí, es un colectivo de diseñadores independientes que todos somos jóvenes, todos estamos empezando. Y siempre es difícil un poco manejar eso de cuando tú empiezas, dónde vas a hacer la inauguración. También manejar los costos y los contactos también. Entonces hemos decidido unirnos y hacer, puede sonar trillado, pero la unión hace la fuerza porque ya hemos hecho un evento, salió muy bien y los contactos que no tenía uno para conseguir un auspiciador o no, todos nos complementamos, todos dividimos la organización de la producción, de todo y salió muy bien. Bueno, desde ya, Priscila, te digo que para ti y para todo ese colectivo de diseñadores esta es la casa de ustedes. Muchas gracias. Bienvenidos. Entonces, para poder difundir sus trabajos, yo creo mucho en esto, creo mucho en la creatividad de los jóvenes. Te veo una joven con mucho potencial, así que bienvenida. A ti y a todos ellos. Esta es su casa. Muchas gracias. Muy bien, ¿repetimos el fanpage, por favor? Sí, es www.facebook.com slash Priscila Gómez Solari y si no me pueden contactar a mi mail personal, priscilagómezsolari arroba gmail.com Sino a mi celular 954-117-222 Me están preguntando acerca de los precios de las prendas, ¿un aproximado promedio más o menos? Depende, como te digo, depende, puede ser un margen entre 90 soles, una prenda más económica. O sea, las blusas, ¿en qué rango están? Para ser más precisa. Las blusas están entre 20 o 60, ¿no? Y las máximas son las faldas, que ya están 180, ¿no? Depende del material, del largo, que se haya utilizado. Perfecto. Estaremos por ahí para conocer tus prendas, tus otras prendas. Un placer. Muchas gracias. Amigos, una pausa. Continuamos con más historias. Gracias.